Ojo, 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 no gira más Bueno, pues nada Está jodido ¿Dónde están los tablones? Al medio, al medio Rascamos, rascamos Vale, todo bien He salvado la parte de atrás del barco De milagro Bueno, tenemos otro agujero bonito Ahí abajo Bueno, por lo menos mantenemos el barco Navegaste, es que ¿dónde tengo que ir? Con norte, sur, este, oeste Me vale realmente Izquierda Izquierda No sé, no veo Te puedo tirar el agua a la cara No te veo Pasando en dirección noreste Sí, te voy a ir hacia el norte No, 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 izquierda, izquierda, izquierda Estoy mirando hacia la izquierda Sí, porque hay unas islas que no nos interesan Noroeste tienes que ir De hecho, oeste La que tengo enfrente, ¿no? No Más a la izquierda Más a la oeste Seguimos mirando Gira, gira más Eso sería un cañonazo Gira más Tu gira Andrés Y tu cañonazo Corre, corre, corre Carga los cañones Buah, Dios santo Ojo Ese he sido yo Ya, ya, ya Uh, pues ha pasado Le he peinado, eh Voy a acercarme a la isla Eso hará que no Que me la acerquen Y ya, tira Que como aparezca por ahí Le voy a poner espino Se ha ido, ¿no? No lo sé Igual se nos ha puesto en la cola Yo qué sé Yo espero no volverse a caer La mare está picada Vale, espera Te voy a decir para dónde tenemos que ir Muy bien, muy bien, creo Voy hacia la veste Tot y eso Sí Tot y eso, tot y eso Vamos bien Buah, pues si no dices lo del cañonazo Yo ni me doy cuenta Es que hay remitido Voy a apagar las luces Que si no Se nos va un gasto innecesario en luz Vale Vale Espera que aquí hay otra Ya está Ojo, eso son ¿Qué coño es eso? ¿Barriles? Son explosivos, ¿verdad? Bueno, ya los pones por encima Que son explosivos Hasta que he acabado Espero que no Espera que bajo Uy, 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 uy Me gustaría saber Vale, está para ahí delante Tiene que ser esa isla Por cojones Oh, 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 oh Tiene que ser esa Establecer ángulo ¿De qué? ¿Vela a vela? Sí, puesta avanzada Pues igual Yes Sí Igual no, eh Bueno, ahora aquí nos gusta avanzada La gente Yo me voy a poner en los cañones Por su caso Me dejas a mí la siempre divertida tarea de frenar Va, venga, ya subo No, no, no Sí Ahora mismo está todo controlado Vale, ahí veo un puertecito Que se puede Que se puede girar la vela también para la derecha y para la izquierda Para coger mejor el viento Madre mía Vale, creo que es el momento de ir frenando Uy, no, 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 no Es un acelerar Andrés Andrés Me como Echa la clan, echa la clan y me como el puerto Espera Tranquilo Sin coñas Me como el puerto Bueno, tenemos el barco hecho mierda ya Ahora Ahora tú coges el cofre No, por qué Está arriba Vale, va Ven, ven Ahí detrás Está Al lado del Del timón Cofre de los microx Hola 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 Es para nada, es loco, eh Pero ¿Qué? ¿No estás bien? Ni de coña Ojo, ojo, ojo Cuidado Bueno, parece que hay gente aquí Igual lo podemos vender O algo Ah, era aquí, era aquí al principio Sí, era aquí, era aquí Eh, hola Vender guardapelo ¿Y yo como vendo el cofre? 89 Hemos tenido suficiente puntuación como para Bien Bien Ah, aquí, vale Voy a ver si puedo vender el cofre Si llego Ole 800 Aquí hay Aquí hay misiones 877, Andrés Sí, sí, solo nos ha costado un barco Quedarme yo en una isla Eh, que hemos subido a nivel 4 Joder 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 Lo del cofre ha sido una tronfada, eh ¿Eh? ¿Eh? Páratela A ver ¿Tienen mercancía? ¡Hola! ¡Hola! Aquí hay armas que nos vendrían muy bien Parece este buen humor Parece este buen humor A este tonto le he dicho algo antes ¿Qué hacemos? ¿Compramos armas? Hostia, no No, no, no podemos comprar nada Jo Me había venido arriba A ver Las ofertas Travesía de marinero Ahorros atesorados por el patético Bukovets No, 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 no Un tesoro Bueno, está bien ir con un objetivo en la vida Eh, cojo, eso, cojo un objetivo de esto y vamos Sí, sí Sí, porque si no vamos dando dos por ahí hasta que nos maten Bueno, de hecho Puedo coger las tres porque van en cero Ya está ¿Vamos? Vámonos Espera, vamos primero Uy, ¿Este qué dice? ¿Qué tiene? ¿Este? Cubos Va Tiene concentinas nuevas ¿Mapas? Sí Y zanfoñas Este tiene instrumentos Está guay Sí, ya Bueno, seamos ricos, compramos instrumentos ¿Dónde está el barco? ¿Este que vende mapas? Esta No, esta Exemear las ofertas Ah, no, vale, es la alianza comerciante Sí Hola ¿Puedes mejorar el barco aquí? Qué pasada Mmm Pues está bien Vamos haciendo alianzas Está bien, porque cuando venga Vicente seguramente tenemos un barquito un poco mejor Porque ahora mismo está un poco triste La verdad Un poco, sí Se le ve de lejos un poco triste No tengo ni bandera ¿Puedo no hacernos la bandera de RetroStreamers? Eso se puede Tío, ¿no se sabe otra? Qué poca están las velas No, yo quiero una banderita Banderita Eh... Tenemos un reloj Que no sé yo... Lo que deberían ser los minutos son segundos Mira Ya ves Bueno Bueno, ¿qué? ¿Para dónde, no? Vamos a acabar muertos Vamos a coger muertos Vamos a ver a donde sea ¡Taca, ta! ¡Yuhuu! Con el Seed nada rápido, eh A ver, yo me imagino que aquí se nos habrá puesto algo O no Bueno, tú eres el que ha ido a la misión, así que a saber O no O no Sí, no sé para qué las he cogido yo A ver, te la... Ah, están aquí Vale Recoger travesía Votar para viajar Bueno, podemos, podemos votar ¿Qué coño es? Capturado por el patípico Cyprox Flynn Es claro, un triste pirata Vale ¡Tatatá! Vale ¿Y eso pone algo en el mapa grande o no? Mapas descubiertos Mapas descubiertos Vale Sí, pero... No pone nada, ¿verdad? No Plander, Plander Isla Plander Tan bonita y vital Igual en los mapas lo llevamos encima Ojar de marineros, de desastres y de barberos O no Y Puerto Pollo su capital Uh, perdón Es el boom Es el boom, boom, boom Me voy a dejar bigote Ey, enserio ¿Dónde tenemos que ir? No lo sé Ah, lo estás haciendo tú Estoy mirando ¿Hemos leído la misión siquiera? Sí, pero es que a mí aquí ya no me deja Porque a lo mejor dice dónde tenemos que ir Vale, te la... Voy a encender las luces Porque se va a hacer de noche La jota ¿Con qué botón será? No, esto es para escribir No, este era para escribir Uy, le da un botón y ha salido un cubo solo Me acuerdo de X Me acuerdo de X Hola Andrés ¿Qué? Buah Con la Z Pero no se ve, ¿no? Ah sí, sí que se ve Oli Ojo, se parece un jumpy Y yo también ¿Quién? Vale... Bueno, yo me quedo durmiendo aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos? Eso me llama No sé No sé O sea... Tú gira Gira todo Parto, una nueva aventura Vota para iniciar Y has iniciado un viaje sugerido por uno de tus camaradas de tripulación Ok, pero... Lo has dado todo para la derecha Todo para la derecha Gira, pinter Olo, 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 adiós Ya está, es el día Ya está, es el día Ya está, es el nuevo barco